Por primera vez, la Fundación Ópera Maya se presentará el 8 de julio a las 20 horas en la Sala Maya Max del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. En la función, cantantes de ópera de diversas partes del mundo cantarán en lengua maya en la gala de Vive Ópera Maya. Su fundadora, Mary Grogan, se refirió al Katún y Mundo, piezas que interpretarán en lengua maya en el musical con el que celebrarán su quinto aniversario. El presidente ejecutivo del FIC Maya, Jorge Esma Bazán, dijo que la gala operística en la que participarán cantantes del Metropolitan Opera House de Nueva York, directores de Viena, de la Ópera de Austria y de la Orquesta de Chicago, así como artistas de Europa, Estados Unidos y México, se incluirá en la cuarta edición del festival. La Fundación Ópera Maya también ofrecerá un concierto gratuito en el Parador Turístico de Chichen Itza el 11 de julio a las 21 horas, como clausura de la gira de la amistad con la cual los cantantes de ópera del mundo recorrieron el sureste. Dijo que el festival de ópera maya, que realiza cada año la fundación en Tulum, en 2016 se realizará de forma simultánea en Pisté. Con imágenes de José Luis Cámara, información de Maribel Vega, Noticias Día a Día. Gracias por ver el video.